verduras, verduras, repollo, repollo, frijoles verdes, frijoles verdes, tomate, patata, brócoli, cebolla, cebolla, cebollino, maíz, maíz, pimiento, pimiento, zanahoria, zanahoria, espinacas, espinacas, calabacín, calabacín, calabaza, calabaza, berenjena, berenjena, puerro, puerro, quimbombo, quimbombo, pepino, pepino, ajo, ajo, apio, apio, coliflor, coliflor, guisante, guisante, lechuga, lechuga, perejil, perejil, menta, menta, verdolaga, verdolaga, hongo, hongo, poroto, poroto, guisante, 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 guisante